¿Tienes dudas sobre el proceso de calificación de la discapacidad? Te invitamos a conocer más en este video. Recuerda que puedes agendar tu cita en los canales habilitados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un solo documento que registre la condición de discapacidad? Los procesos de calificación de discapacidad que llevamos a cabo las unidades operativas siempre se han caracterizado por su transparencia y por su ética. Ahora, el hecho de que una persona maneje un solo documento también lleva a que existan menos posibilidades de alteración de estos documentos. Todo esto en beneficio de las personas con discapacidad.